La actividad contó con representación de cada uno de los departamentos técnicos del SAC, los que expusieron en forma sencilla, clara y educativa, sus principales labores. Ejemplo de ello son los departamentos de controles fronterizos, donde se inspeccionan los productos en medio de transporte, equipaje de pasajeros, tripulación y cargas comerciales para verificar que cumplan con las regulaciones sanitarias establecidas y evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar gravemente a la agricultura. El departamento de recursos naturales. Donde el SAC también realiza acciones para conservar y mejorar los recursos naturales renovables que afectan a la población agrícola, ganadera y forestal. Preocupándose de controlar la contaminación de las aguas de riego, conservar la flor y fauna silvestre y mejorar el recurso de suelo. La segunda versión de nuestra Plaza Ciudadana del SAC se llevó a cabo en la Plaza de la República de nuestra ciudad de Valdivia.